Voy, voy, si andan buscando un servicio barato pero no me van a ver En esto soy muy duro, tiene que reconocer, no, cobro por mover una tuerca Cobro por saber las que tengo que mover, yo, me muevo heavy si no se saben mover Hagan otra película que me motive a ver, esto sale fácil sin mucho joder Tengo todas las herramientas, bienvenido a mi taller, yo, estoy pulido, pulido En lo que hago soy un lío, mi compresor vocal lo tiene dolido, dolido A los que dicen tú eres mío, mi holi hice un chequeo y no tienen arreglo tan jodido, jodido Tendrán tiempo pa' saber que soy una bomba de tiempo Y aunque domine to' los tiempos y el compa lo ponga en cuatro No quiere decir que pa' ustedes tenga tiempo Wow, qué precio, mire el manómetro Real no trabajo con lo falso Lo mido de lejos, no me hace falta un flechómetro Pa' nivelarlo con mi mazo No hay un problema que el mecánico no resuelve Lo que toco le aseguro que vuelve No hay un problema que el mecánico no resuelve Lo que toco le aseguro que vuelve